Pregunta del diputado don Alberto Garzón, del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural. Señor presidente, ¿cuándo nos va a devolver los derechos recortados en el decreto 20 del 2012, de 13 de julio? Gracias, señor diputado. Señor presidente. Bien, buenos días. Muchas gracias por su pregunta. Como sabe, el año 12 fue un año de enormes dificultades para todos los españoles. España estaba al borde de la quiebra, según algunos a punto de salir del euro. Había muchos que reclamaban que España fuera rescatada. Eso se pudo evitar y con ello evitamos algunos recortes muy duros, sobre todo en materia de pensiones y seguro de desempleo, que es lo que se le demandó a otros países de la Unión Europea. España, por tanto, se libró del rescate y se libró de sus efectos. España mantuvo el sistema de pensiones, pudo subir las pensiones, no las congeló ni una sola vez a lo largo de esta legislatura. Mantuvo también las prestaciones por el seguro de desempleo y, por tanto, puedo decirle que en el año 12 nos hemos librado del rescate y, sobre todo, de sus efectos. Hoy las principales partidas de gastos de los presupuestos generales del Estado son, primero, pensiones. En segundo lugar, el seguro de desempleo, que está bajando porque, por fortuna, se está creando empleo en nuestro país. Y, además, España, en el año pasado, 2014, empezó a crecer y crear empleo después de seis años de crecimiento negativo y de destrucción de puestos de trabajo. Muchas gracias. Señor Rajoy, en el verano del 2012 ustedes recortaron derechos sociales a todos y todas las españoles. Esta situación, lejos de mejorar, como usted pretende hacernos creer, ha empeorado. En este momento hay un 43% de los desempleados que no reciben una prestación, que viven a salto de mata, buscándose la vida de todas las formas posibles. Esto es una situación dramática, especialmente para los mayores de 45 años, pero también para los jóvenes que se tienen que marchar, emigrar de este país, porque a ustedes les han robado un futuro en su país de nacimiento. Y esta realidad también afecta a sus padres y a sus abuelos. Afecta a sus padres y a sus abuelos. Y piensa usted cuántos madres, padres, abuelos y abuelas están ahora mismo acordándose de usted y de sus políticas. Porque en Berlín, en París, hay muchos inmigrantes españoles al que su gobierno no le cae absolutamente nada bien. Quizás eso explique las dificultades que le pone este gobierno a esa gente para votar. Y ustedes se indignan y berrichean y están aquí, dando patadas en el Congreso ahora mismo, con mis palabras, por mis palabras. Pero me gustaría que se indignasen tanto con los desahucios, el hambre, la desigualdad, la miseria, la gente que pierde su empleo ahí fuera, en la calle. Porque el relato que usted acaba de hacer, señor Rajoy, no corresponde al mundo que está ahí fuera. Corresponde a su relato de la propaganda. No corresponde a la miseria que sus políticas, porque son ustedes, todos ustedes, los que votando y dándole el botón rojo, producen la miseria que se recibe ahí fuera. Tienen que ser conscientes, ni poniendo policías ni vallas fuera del Congreso, van a evitar que el mundo les reconozca como los culpables que son de esa situación. Por eso esos recortes, indignense, indignense, pero me gustaría verles pasear por la calle, preguntarle a la gente, ir a los desahucios, ir a los comedores sociales, a preguntarle a la gente cómo viven, a preguntarle quiénes son los responsables, quiénes recortan, quiénes le dan al botón rojo de su miseria. Eso son políticas. No se crean que ustedes están en una burbuja. Sus botones rojos son sus miserias. Por eso es importante que ningún relato de la propaganda oculte esa verdad. Y por eso es importante también, señor Rajoy, que en este momento en el que usted nos vende ese relato, sea capaz de devolvernos los derechos sociales que nos corresponden a todos y a todas, porque es posible. Esta crisis estafa nos ha dejado claro que si hay dinero para rescatar a los bancos, si hay dinero para rescatar a las autopistas, hay dinero para rescatar a la gente. No es un problema técnico, es un problema político. Es un problema político de usted, su Gobierno, sus prioridades y su voluntad. Gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Garzón, vamos a hablar en serio. En España, entre los años 2008 y 2011, se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo. España vivió una crisis económica como no había vivido en décadas. Se hizo frente por los españoles y por este Gobierno a la crisis económica. En los años 2014, el pasado y 2015, el número de afiliados a la seguridad social va a aumentar en más de un millón de personas. Ese es un dato muy positivo y demuestra el cambio de tendencia que se ha producido en nuestro país en los últimos años. El empleo es el objetivo prioritario de esta legislatura y, por fortuna, ya en el año 2014, después de más de seis años destruyendo empleo en España, empiezan a crearse puestos de trabajo. Hemos mantenido el sistema de pensiones y no hemos tenido que bajarla como se vieron obligados a hacerlo otros países de la Unión Europea. Hemos mantenido el seguro de desempleo y se ha convertido en una partida que ha generado un gasto de más de 30.000 millones de euros anuales. Hemos prorrogado el PREPARA, que antes se prorrogaba cada seis meses según el criterio del Gobierno en cada momento. Hace pocas fechas hemos pactado con las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en Moncloa, un programa para los parados de larga duración con cargas familiares, los que están en peor dificultad. Por tanto, queda muchísimo por hacer, pero le hemos dado la vuelta a una de las situaciones más complejas que nos hemos encontrado muchos años. Ustedes lo único que hacen es protestar, decir que todo va mal, que aquí no hay nada bueno y que este país no tiene arreglo. Yo soy mucho más optimista que ustedes que están instalados en la nada. Muchas gracias.